Imposible Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos jura Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después que el sepulcro nos jura Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Con amor, con ternura y con fe Y después que el sepulcro nos jura Yo volaría en busca de un amor Me pediría a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Dile que ya no estarás tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos sin separarlos Fueron testigos sin separarlos Fueron testigos, tierra, cielo y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un din, don, campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estarás tan sola Que nunca más me marcharé Que nunca más me marcharé Cuando tú ya no me quieras Porque tengas otro amor Juntaré las penas mías En la cruz de mi dolor Con las flores del recuerdo Formaré mi devoción Y en mi corazón enfermo Ya no habrá más ilusión Yo comprendo que mañana Tú estarás lejos de mí Pero hoy sé que tú me quieres Porque estás cerca de mí Pero ahora soy tu dueño Porque estás cerca de mí Y despierto de mis sueños Ya no vuelvo a ser feliz Yo comprendo que mañana Tú estarás lejos de mí Pero hoy sé que tú me quieres Pero hoy sé que tú me quieres Porque estás cerca de mí Pero ahora soy tu dueño Porque estás cerca de mí Y despierto de mis sueños Ya no vuelvo a ser feliz Así es que tú me quieres Bola, no, yo sé que tú me quieres Y despierto de mis sueños Y despierto de mis sueños El mundo te va a ser feliz En esta noche encantada Bajo el pie de tu ventana Te encuentro el barcel, mi amor Hace tiempo que te quiero Hace tiempo que te adoro Con todo mi corazón Y te juro que no miento Pues jamás un buen norteño Habla sin tener honor Serenata norteña Al estilo Nuevo León Que también en Matamoro Por Reynosa y Río Bravo Son de pura tradición Por eso es que no le extrañe Que no venga con María allí Que no venga con la venta O con cualquier otro sol Pero es que aquí en mi norte Pero es que aquí en mi norte Rifa más el acordeo Chaparrita de mi vida Mi vieñita consentida Eres tan follero del flor Y al perfume de tu encanto Yo te adoro y te ladro Con todo mi corazón Serenata norteña Serenata norteña Al estilo Nuevo León Que también en Matamoro Por Reynosa y Río Bravo Son de pura tradición Este será mi canto Total de la reja Triste como un gemido Como un lamento Que esta sea de mi alma La última acento Vaga como un suspiro Que lleva el viento Paparillo jilguero Tiende tus alas O mecerra millete De lindas flores Y llévale recuerdos A mi adorada Te has de encontrar Llorando y suspirando Por mis amores Dile que estoy sufriendo Que estoy penando Dile que solo vivo Porque la quiero Dile que ya su ausencia Me está matando Que venga a verme pronto Porque me muero Porque me muero Dile que si no sabe Que vivo preso Triste y abandonado Triste y abandonado En mi cautiverio Dile que venga A darme tan solo un beso Antes que ya me saquen Antes que ya me saquen Que ya me lleven Al cementerio No puedo vivir sin verte Tú me tienes Tú me tienes embrujado Ya luché para olvidarte Pero siempre he fracasado Aunque sé que tu cariño Es mi propia perdición Soy de ti como un esclavo No te exigo Con visión No desprecies mi cariño Que ningún mal te ha causado Yo te juro que de nadie Antes me había enamorado Mi corazón es ya tuyo Tú eres dueña de mi vida Dime siempre que me quieres Aunque todo sea mentira No desprecies mi cariño Que ningún mal te ha causado Yo te juro que de nadie Yo te juro que de nadie Antes me había enamorado Mi corazón es ya tuyo Tú eres dueña de mi vida Dime siempre que me quieres Aunque todo sea mentira Yo te juro que de nadie Pa' qué mentira Pa' qué y por qué Dijir que no te quiero Pa' qué y por qué Yo he de negar Si por tu amor me muero No sabe Dios No sabe Dios Que entre los dos No existe diferencia Lo sé muy bien Que tú serás La luz de mi existencia Pa' qué tratar Pa' qué y por qué Vigir lo que no siento Sin nada más Dentro de mí No hay más que un pensamiento No hay más que un pensamiento Que tú has de ser Y que serás La imagen de mis sueños Que vivirás Siempre en mi ser Su mujer de mis ensueños Pa' qué y por qué Pa' qué y por qué Dentro de mí No hay más que un pensamiento Que tú has de ser Y que serás La imagen de mis sueños Que vivirás Siempre en mi ser Su mujer de mis ensueños Que vivirás Siempre en mi ser Su mujer de mis ensueños Vivir en el mundo Es una ilusión Es loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname 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 Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname 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 Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón Por tu culpa, mujer, por tu culpa, este amor que te tengo que pagar Lo rompiste por ser insoluta, y por eso esa pena me embriaga Prometiste que nada ni nadie, que este amor de los dos rompería Fuiste fuerza sin chapa ni llave, a pesar que me diste la mía Amor con amor se paga, y algún día te cobraré Si hoy tu traición me amaga, como hombre me aguantaré Despacito entraste en mi alma, como entra en la carne una daga Me sangraste mi vida y mi alma, pero amor con amores te paga Andarás por veredas ajenas, y hallarás mucho más que conmigo Pero el mundo está lleno de penas, y esas penas serán tu castigo Pero anda con mucho viento, y mira por dónde vas Que las heridas que siento, con otros las pagarás Amorcito de mi vida, ya no me hagas padecer Ven, regresa ya a mi lado, que yo te sabré querer Del día en que me dejaste, para mí todo acabó Es por eso que te pido, que regreses por favor Si regresas a mi lado, te prometo serte fiel Adorarte hasta la muerte, y no más de ti he de ser Quiero tenerte muy cerca, abrazarte con pasión Adorarte con el alma, y entregarte el corazón Si regresas a mi lado, te prometo serte fiel Adorarte hasta la muerte, y no más de ti he de ser Quiero tenerte muy cerca, adorarte con pasión Adorarte hasta la muerte, y entregarte el corazón Adorarte hasta la muerte, y entregarte el corazón Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen No se pueden olvidar, por eso cuando yo muera Cielito lindo, nunca me dejes de amar Si vas al campo donde los muertos reposan ya Junto a tus tumbas, ahí la mía la encontrarás Llevarles flores, muchas gardenias y un rosal Que sean violetas y no me olvides, nunca jamás Música Si vas al campo donde los muertos reposan ya Junto a tus tumbas, ahí la mía la encontrarás Junto a tus tumbas, ahí la mía la encontrarás Llevarles flores, muchas gardenias y un rosal Que sean violetas y no me olvides, nunca jamás Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso Ay de mi llorona, llorona de ayer y yo Ay de mi llorona, llorona de ayer y yo Ayer maravilla fui llorona y ahora mi sombra son Ayer maravilla fui llorona y ahora mi sombra son Música Música Ay de mi llorona, llorona de azul celeste Ay de mi llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste llorona no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste llorona no dejaré de quererte Dicen que no tengo duelo llorona porque no me ven llorar Dicen que no tengo duelo llorona porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido llorona y es más grande su pena Hay muertos que no hacen ruido llorona y es más grande su pena